Entonces solo pensarás, si sientas mismo amor por ti Si así verte en tu perfil serás feliz, pero si no entre ellas tú pensarás en mí Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo respeto el sabiduría, pero quiero decir que te estoy perdiendo Que a donde vayas vas a encontrarte algo nervioso que te abre palabras no más Que a donde vayas, tarde o temprano, tu amareña toma y un beso me pedirás con tu mirada Entonces vas a comprender que sentir amor así Que en las que no se ríen, no entendí por no causar tu sola Diga nada, entonces solo pensarás, si sientas mismo amor por ti Si así verte en tu perfil serás feliz, pero si no entre ellas tú pensarás en mí Esa mano, esa mano, esa mano, esa mano, venga, 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 venga Hey, 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 hey Y merengue va a verlo Aquí va a ver el merengue con suyo y con el ché Merengue de calidad Merengue de calidad Merengue de calidad Entonces vas a comprender Por qué sentir amor así Y ella es que no sería más de ti Por no ser tan soledad Y va, entonces uno pensará Y siente el mismo amor por ti Si asiento por ti serás feliz Pero si la estrella comenzará Y va, entonces uno pensará 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 Baila, entonces uno pensará Baila, entonces uno pensará Baila, entonces uno pensará Y va, entonces uno pensará Ay, 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 ah, eh, 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 eh. Ay, 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 eh, eh, eh. ¡No me sí! ¡Gracias por ver el video!